¿Y dices que se llama Juan? Se llama Juan, el de Albacete, el hermano de Julia. ¿El que se metió en una ONG y se fue a Turquía? No, a Turquía no, al Sáhara. Es lo que hace es traer niños del Sáhara a pasar las vacaciones aquí. Ya, y va a venir aquí. Sí. Pobre, lo vi un poco preocupado. La verdad, de su cara no me acuerdo. Ahora, de la de su hermana Julia me acuerdo perfectamente. Ya me imagino. Majísima, ¿eh? Bueno, ¿qué? Nada, tensión y pulso normal. ¿Pero desde cuándo estás cansado? Llevo unos días, por la mañana y después de comer. Bueno, hazte un favor, anda. Tú duerme ocho horitas, por lo menos, ¿eh? Y aliméntate bien. Ignacio, perdón, pensé que había acabado. Sí, hemos terminado. Es que hay un señor que está... Ah, que pase, que pase. Pase, pase. ¡Nacho! ¡Qué alegría! ¿Qué tal? Oye, has engordado, ¿no? Y tú estás igual. Este tío nos cambia la vida, ¿eh? ¡Ale luego! ¿Tú eres Hito? Sí. Bueno, sí, pero ahora me llaman Alfonso, ¿eh? ¿Cómo estás? Bien, bien. Oye, quítame esto. Siéntate, Juan. Sí. Oye, ¿has solucionado ya tu problema? Qué va, chico. Y mañana llegan los críos. ¿Y qué problema tienes tú? Vamos, si se puede saber. Sí, hombre, verás, yo traigo chicos de Sáhara. Se lo he contado, se lo he contado. Ah, bueno, pues eso. Entonces hemos sobrepasado el cupo y tenemos todavía 10 niños sin casa que se quedarán en un albergue municipal. Así que comprenderás que estamos buscando desesperadamente familias de acogida, pero... Ya. Menuda papeleta, ¿no? Sí, sí. Llevo dos días de periódico en periódico sin pararlo de contar, pero no hay manera. Oye, ¿y por qué no hablamos con Alicia? ¿Te acuerdas de Alicia, mi cuñada? ¿La periodista? Sí. Ella tiene un programa de radio muy popular y a lo mejor ella puede mover un poco el asunto. No me digas. Oye, pues con un poco de suerte. Además, Alicia, todo lo que sea ayudar, está siempre dispuesta, ¿eh? Lo único que es urgentísimo, claro. Mira, déjalo de mi mano. Mañana vamos a cenar, ¿eh? Cenamos. Yo no puedo, tengo un cumpleaños. Pero bueno, no habíamos quedado en que te ibas a cuidar. Nacho, la chica cumple 25 años. ¿Puedes recetarme algo mejor? Eso no cambia la vida. Oye, ¿qué tal tu hermana, Julia? Muy bien, se casó, tiene dos niños. Ah, sí. La chica cumpleaños. La chica cumpleaños. ¡Hola! Pero, hija, ¿qué pasa? ¿Te has caído del acaboque? No, pero es que como me he levantado pronto para estudiar, pues me ha sobrado tiempo. ¡Ay, todo el mundo tenía que tomar ejemplos de ti! ¡Ay, déjame eso! Oye, ¿pero qué pasa? ¿Es que has ido de compras o qué? No, he ido al tinte. Mira, mira qué cosa más linda. ¡Hola! Era de mi abuela Militina. ¡Sí, es precioso! Sí, es que voy de gala esta noche. No, mañana, mañana. ¿Sí? Sí, porque mi tío es de San Lucas, le ha mandado unas invitaciones para ir a la fiesta de la peña andaluza, la Nua. Y como él no puede ir, pues me ha dado las invitaciones a mí para que vaya yo. ¿Peña andaluza? Sí, bueno. Y va lo mejor de Cacasa. Este año va ni más ni menos que la duquesa de Alba y todo. ¿Sí? Sí, bueno. Y todo el mundo se pone de punta en blanco, vamos. Pero pues tú tampoco vas a ir nada mal, Juani, ¿eh? Ya, bueno, de trajes, pero a mí de maquillaje ya me gustaría ponerme algo especial. Lo que pasa es a mí es que entre las pruebas y una cosa y otra, al final son casi 20.000 pesetas. ¿20.000 pesetas? 20.000 pesetitas de vellón. Así que me parece que voy a ir con un apaño de los de la Juani y ya está. Oye, Juani, si yo tengo un montón de revistas con maquillajes. Sí, cariño, pero eso sin una buena mano no sale bien. Pero sí es facilísimo, anda. Si viene con instrucciones y todo. Nada, las instrucciones al principio las entiendes, pero luego no hay quien se aclare. Anda, Juani, sí, sí, va a ser súper divertido. Voy a buscarlas, ¿vale? Bueno, venga. Te he vuelto a ganar. Haciendo trampas, como siempre. Sí, ¿verdad? Gracias, hija, no vayas, que tengo que dar de comer a estas fieras. ¿Y va cómo huele este traje? ¿Es tuyo, Juani? ¿Es de sevillana? ¿Qué? Esto ni se toca, que estás muy delicado. Vale, aquí yo. Pero bueno, ¿qué juerga mañanera es esta? ¡Vale, Juani! ¡Vale! ¡Vama! ¡Vale! 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 ¡Vale que te voy a enseñar! García, insuficiente. Tobado, raspadillo. Desde luego, María, no se ha esforzado mucho que digamos. Usted verá. Señores, por favor, para entregar un trabajo así, es mejor que no lo hagan. Se les pone el suspenso directamente y ya está. La liamos. Ruth, usted no tiene remedio. Decir que esto es muy flojo sería lavarlo. Ya más borde, ¿eh? Ella siempre está pegando la red. Parece que se ha tragado un altavo... Ruth, a ver si se calla. No creo que pueda permitirse el lujo de andarse con tonterías. ¿Qué tiene harta? ¿Cómo tiene harta? Resumiendo, los trabajos han dejado bastante que desear. Alguna incluso ha suspendido por la chapuza que ha hecho. Y no quiero quejas. Antes que entregar una tontería, es mejor que trabajen un poquito más. Hasta mañana, señores. Adiós, hija, adiós. Te descanso. Ya ven, menos mal que nos queda poco de curso, ¿eh? Otro mes más con Andrea y vamos, me quedo sorda. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dice Ruth? ¿La tira se empezará? ¿Tenéis ya vuestro artículo? ¿Nuestro artículo? No sabía, se os ha olvidado. Tía lo necesitaba para esta mañana. Lo siento. Lo siento, mira, no te preocupes, está casi... Es que ahora Carlos no va a tener tiempo de leerlo y eso no le gusta. Ah, Carlos, Carlos, no te preocupes, es un profesor muy enrollado, ¿eh? Sí, lo que tú quieras, pero controla mucho los artículos del periódico. Ya. Ay, bueno, lo siento. No falles esta tarde, anda. Venga, vale. Vale, a las cinco. Venga, vale. Sí. Pero no te preocupes, que solamente queda repasarlo. Sí, sí, está todo controlado, ¿eh? A las cinco. Hasta luego hasta las cinco. Sí, ¿y ahora qué? Pues nada, lo terminamos a la hora de comer. Sí, claro, lo acabamos y lo empezamos. Pero si no, tenemos nada hecho, Ruth. No, tía, ya lo sé. ¿Sobre qué lo vamos a escribir? Ni idea. A ver... Sobre... ¡Ya lo tengo, tía, ya lo tengo! Ya sé sobre qué vamos a escribir. ¡Ah, qué bueno, tía! ¡Vamos, ven! No, tía, pero espera. A veces pienso que lo mío y lo de las angustias no iba mal del todo. ¡Oh, ey! Pero qué arte tiene este chico. Manolo, escúchame, oye. De luego estás pesadito con lo de angustias. Oye, olvídala un ratito y mira la corrida. Verás cómo se te quitan todas las penas. Muchas gracias, hombre, muchas gracias. Eres todo comprensión. A ver, no te fastidies. Y encima se cabrea. Hombre, Manolo, yo... Oye, te recuerdo que has sido tú el que me has dado el plantón para ir al teatro, ¿eh? Ya te he dicho que tenía cosas que hacer. Sí, pero las entradas las tenemos desde hace más de una semana. Verás, mira, escucha. Oye, ayer no me dejaste ver la corrida y hoy tampoco me vas a dejar ver el vídeo. Y ahora llaman. Qué horroría, qué corridón está dando este muchacho. ¿Te has fijado, Matías, eh? Cómo torea ese chico. Vamos a ver quién es. Buenas. Hola, Maite. Está guapísima. Y tú siempre tan caballero. ¿Qué tal, Matías? Pues bien, por decir algo. ¿Sigues mal con lo tuyo? Lo estoy pasando fatal, hija. No te preocupes. Ya se arreglará. Sí, siéntate, Maite. Siéntate y así ve los toros. Que este me está dando a mí una mañanita. El Matías. Con su angustia. Que no se le cae de la boca. Hombre, el pobre no lo está pasando muy bien. Bueno, y además, encima me ha dicho que no puede venir al teatro. Pues yo... ¿Tú qué? Pues que he venido a decirte que tampoco puedo ir. ¿Qué? Es que me han surgido unos compromisos, unos asuntos. No los puedo dejar. Bueno, es que no entiendo esto. Lo siento, Manolo. Pero sí que parece que os habéis puesto de acuerdo. Pues vente con otro y aprovecha las entradas. Claro. Entradas con otro, ya me dirás con quién. Pues seguro que alguien quiere ir al teatro. Claro. Mira, sin ir más lejos, Lorets y Cipriano. Esto sí que sería una faena. Y no la del Ponce este. Que, por cierto, ¿qué faena? Una he hecho. Lo siento, Nacho, pero no puedo. Al menos inténtalo, Alicia. Sabes de sobra que me encantaría hacerlo. Pero mira, mañana empezamos la semana de literatura y tengo que entrevistar a Camilo José Cela. Pero seguro que si hablas con mi mamá. Nacho, Nacho. Para hacer un programa así se necesita tiempo y tendríamos que prepararlo. Y es que ahora no lo tengo, de verdad. Alicia, teléfono. La Asociación de Amigos de las Arañas. Mira, Javi, que no estoy para bromas. Oye, es verdad, ¿eh? ¿Sí? ¿Asociación de Amigos de la Araña? Sí. Ya. ¿Me deja hablar un segundo? Sí. Sí, bueno, sí. Las arañas son nuestras amigas, vale. Sí. Mire, yo es que ahora no le puedo atender porque nos llama a Centralite y que le pasen con redacción. Vale, de acuerdo. No, no se preocupe de nada. Dios. Pero la verdad que no lo entiende. Eres mala, eres una mala persona porque las arañas son nuestras amigas. Oye, oye, Nacho. ¿Y no podías ir en un par de semanas? No. Juan me ha dicho que tiene mucha prisa y mientras tanto va a tener a los niños en un albergio municipal. Bueno, pues como mucho lo podíamos hacer en diez días y eso sí convenzo a Inma. Nada, se lo cuento esta noche. Espero que le valga. Oye, ¿a qué restaurante piensas ir? A el alemán, donde celebramos tu cumpleaños. Nacho, si vendrá con unas ganas terribles de comida española, lo hacemos en casa y os preparo algo rico. ¿Quién es? Bueno, lo que no sé es cómo le voy a contar que no vamos a poder hacer el programa. Nada, de eso me encargo yo. Se lo explico yo. Ya verás, te va a encantar. Es un gran tipo. Ya, me lo imagino. Si lleva seis años en una ONG debe serlo. Bueno, venga. Me voy. Hasta luego. Hasta luego. Oye, Nacho. Que de verdad os quiero echar una mano. Ya lo sé. Alicia. Sí, dime. El teléfono, otra vez los de las arañas. Oye, yo que tú lo cogería. Es que lo estoy viendo. Alicia Suya, la mujer araña. Qué bonito sería. Xavi, llévatelo. Ya, deja ya de repasarlo. Si está bien así. Pues por un momentito no seas impaciente. Jolín, con las ganas que tengo de verlo vas tú y te eternizas. Mira, esto sigue en mola. Algunos alumnos nos preguntamos si es necesario tener equipo de megafonía en el colegio ya que hay una voz que podría darnos los avisos con la misma eficacia y sin gasto de alguna electricidad. Va a ser un bombazo, tía. Ya, pero no sé. Es que la profesora se va a cabrear bastante. Que no seas exagerada si no se va a dar cuenta ni que va por ella. Que no, mía, escucha. Las cuerdas vocales de la megafonía no son de tal calibre que más que cuerdas vocales parecen auténticas sogas. Lo parecen, ¿o no? Ya, pero no sé. Es que esto es un poquito exagerado. Tampoco grita tanto, tía. ¿Qué no? María, a mí me da que no nos da clase la misma profesora, ¿eh? No, no, bueno. Yo no digo nada. No, María, pero es una broma y hay que tener un poco el sentido del humor, ¿no? Ya, ya, sí, gracioso es, pero no sé, es que lo del mote y eso no te rasca un poquito, ¿eh? Mira, María, no es tan fuerte y además es divertido, ¿no? La megafono. ¡Que se ha traído! ¡Ay, qué bruta! Jope, imagínate dónde van a llegar sus gritos si se entera que esto va por ella. Anda, dame lo que se lo tengo que entregar a la directora. Pero, espera, anda, un repasito más, Ruti. Que no, que no tengo tiempo, tía, venga, hasta luego, me hago pesada. Desde luego, Cipiano, mira, aplaudir cada vez que he terminado a un acto. Si en el teatro solo se aplaude cuando termina la función. Pues, chico, no sé, oye, pero yo creo que los actores me lo agradecen. Desde luego, tener un pan en toda la obra, que se dedique a dar palmas, es digno de agradecer. Que tienes que ir más al teatro, que no te puedes ser tan inculto, Cipriano. Pues, mira, apágate la entrada, verás qué culto me vuelvo. Bueno. Bueno, ¿y por qué no podía venir Matías? No, pues, no lo sé, hijo. Me dijo que tenía algo muy importante que hacer. Pero, bueno, como estamos llegando a su casa, pues, vosotros mismos se lo preguntáis y listo. Leche, ¿no es esa Maite? Pues, claro que es Maite. Ahora me explico yo porque ni ella ni Matías podían venir. Maite, no grites. Esame, no grites. No, si no nos ha visto. Venga, pero qué escandalosos sois. Oye, dejadla que se vaya. Ahora ya sé el asunto tan bonito que tenía Matías que resolverla. Hombre, es que si yo llego a tener un plan como el de Matías, vamos, es que ni decir que... Bueno, ya, ya, pero qué creéis que es esto. No te cabrees, hombre. Pues, si es que no aguantas ni un pelo. Venga, déjame, pa. Voy a casa. Pero, oye, ¿no subes a ver a Matías? Matías le pueden... le pueden ir... No te rías, hombre. Hombre, si es que te ríes, pero es que no puedo compreírme. Bueno, entonces ahora la barra de labios, ¿no? Sí. Venga. Toma. Que dice que los labios también juegan a la naturalidad y a la inocencia, revistiéndose de transparencia. Mira que... Ahora el colorete. Toma. El colorete. Pero dártelo bien, que eso... Ahí. Perfecto. Cubriendo bien, muy bien. Sí. Y ahora... Oye, pero esto no va a ser muy escandaloso para mí. Pero no, Juan, y si lo hice aquí tras la base blanqueadora, el colorete, voy a avivar la expresión de la cara, así, con energía, dale. Pues a mí me parece que esto me va a quedar como la Heidi. Pero es que no, si no está quedando tan mal, anda. Pues si tú lo dices. A ver, ¿cómo va eso? Poli, déjame, sal. Lo veo que salga. Venga, si da igual, hay confianza, a ver. Ven, Poli, no te vas a reír. Venga, que me vas a reír. Bueno. ¿Y eso? Pues esto es el maquillaje de las estrellas, ¿no lo ves? Las estrellas, dices. Sí, parece Chali River. Bueno, pues a terminar el circo. Ya está. Ahora, Juani, si quieres buscamos otro más sencillo, anda, mira. No, cariño, que esto va a ser mucho más complicado de lo que pensábamos. Vamos, Juani, que a ti no te hace falta maquillaje para estar guapa. Ponte como siempre, ya está. Que no me quería yo poner como siempre, hombre, que esto es una fiesta de mucho potín, donde veis mucha gente importante. Y yo, se me va a notar. ¿De qué? ¿Se te va a notar? Porque soy una pringa. ¿Una pringa? ¿Eres? Una pringa con unos ojos preciosos. Sí. Oye, cuidadín, Poli, que estás recién pintada, ¿eh, macho? Venga, tranquila, mi vida. Ya encontramos otra solución, ¿qué más da? Y allí estábamos Miguel y yo, en medio del desierto argelino, con el camión lleno de provisiones, el motor echando humo y 50 grados a la sombra. Claro, la sombra no sé por qué lo digo, porque en el desierto no... No, venga, no ríe a ese, ¿qué hiciste? Pues nada, coger la radio y avisar, en una hora nos recogieron. Ah, qué tonto, yo pensé que ibas a decir que estuvisteis horas y horas andando. No, es que Juan tiene papilomas en los pies y no puede caminar. Juan, ¿sabes? Pensé que sería de otra manera, no sé. Ya, algo así como un tío amargado, ¿no? Pues no, hay que desdramatizar esas cosas. Bueno, no sé si Nacho te ha contado lo de los niños. Ah, lo de los niños sí, algo me ha dicho, sí. Si vieras lo contentos que se ponen cuando están aquí. ¿Cuánto tiempo van a estar? Solo un par de meses. Luego te cabreas, porque en su país no pueden estar así. Mira, Juan, estuve hablando con Alicia sobre el programa y... Oye, ¿qué te parece si hiciéramos un programa dedicado a este tema mañana? No sé si lo voy a conseguir, pero por intentarlo. ¿Mañana? Sí. Bueno, eso sería fantástico. Tendría que arreglar una serie de cosas, el programa es por la tarde, así que tendríamos que quedar tú y yo por la mañana para hablar. Bien. Fermanal, ¿entonces no hay problema? No. Gracias. Gracias a los dos. Bueno, y ahora si me perdonáis, los chicos llegan en una hora y... Claro que sí. Alicia. Sí. Gracias, de verdad. De nada, hombre. Si consiguiéramos hacer ese programa... Que lo vamos a conseguir, ya verás. Con eso. Venga. Aló, Juan. Oye, es encantador, ¿no me dijiste que tenías amigos así? Hombre, es que el más encantador de mis amigos suelo ser yo. Tú encantador, como no lo seas de serpiente, es guapo. Pues sí, pues sí que debes ser encantador porque a mí me dijiste que no al programa. ¿Y ahora qué vas a hacer con la entrevista a Cela? Bueno, este asunto creo que merece la pena y voy a crearme con Inma para conseguirlo. ¿Te parece mal? No, porque me va a parecer mal. Estoy orgulloso de mi cuñada. Como que no tienes otra. A ver. Eso digo. Nacho. ¿Cuántos años tiene Juan? Pues como yo, más o menos. ¿Tantos? A ver, Paco, necesito estos informes en mi despacho ya. Sí. Venga, déjame ver bromas por la mañana. Anda, eres el que mejor vive de toda la clínica. Pero bueno, ¿qué haces con mi bata? Que llevo loco buscándolo toda la mañana. Tu bata. ¿Y tus llaves qué? De cabeza, chaval. Vamos, que las dejas por ahí todo. Anda, pues habrás sido felices con lo que te gusta a ti disfrazarte, por la mañana de doctor y por la tarde de torero. Que no es de torero el traje, que es de otra cosa. Sí, de torero, de torero, de torero, porque eso no lleva los pantalones ajustados y la faja y la chaquetita corta. Sí, pero... Por de torero, de torero, que te vas a parecer a Joselito. Joselito, Joselito, ¿dónde esté Curro Romero? Hombre, Paco, hoy te enteras que el diestro de notas se llama Joselito. ¿Pero qué dices? Mira, ¿dónde esté una buena tarde del diestro de camas? Que se quiten los demás. Sí, lo que pasa es que el diestro de camas, por las buenas tardes que tienes, son tan escasas como tu pelo. Y atrevida la ignorancia. Bueno, yo me tengo que ir. Oye, ¿que la Juani cómo va a ir? ¿Con la peineta y la mantilla? ¿La peineta? Anda, no me hables, no me hables, que tiene un disgusto con lo del maquillaje que no veo. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? La pobre, llevo toda la tarde ayer haciendo pruebas de maquillaje y no veas que espanto. ¿Y por qué no se lo decimos a Raquel? ¿A Raquel? ¿Para qué? Hombre, Raquel es estetición diplomada. Es verdad. Claro. Pero eso debe valer una pasta, ¿no? Se acabó la miseria ya en nuestra casa, haz el favor, tú tranquilo, que yo la llamo y luego ya lo arreglamos todo. ¿Vale? Pero sí que tiene que ser esta tarde. Bueno, pues lo arreglamos para esta tarde. ¿Te he fallado yo a ti alguna vez cuando yo he organizado algo? Mira, miedo me das, pero bueno, te quedas encargado. De orejas. Tolerazo, tolerazo, salpa a la puerta grande, hombre. Pues la verdad es que no nos ha costado mucho escribirlo, se nos ocurrían las cosas y las íbamos poniendo. Pues avisado en el blanco. No sé, igual no ha sido un blanco tan claro, pero bueno, veremos a ver lo que dice Carlos cuando lo lea. Bueno, un pelín sí que se ha salido de las manos. Vaya chorra, la persona está cantada de flojas, tenéis que haber metido más caña, hombre. Claro, como a ti Andrea siempre te suspende... Chavala, ¿qué tendrá que ver? Hombre, tampoco lo hemos hecho mala idea. Mira, habría que ir a por su yugular, ¿qué no? ¿Qué pasa? Os habéis portado total, aunque un poquito más... Sí, ¿qué tal? Joder, genial, toda la gente me saluda por los pasillos, está súper simpática. A mí también, pero debes por lo del artículo. ahora empezarán a opinar sobre él. Oye, pues a mí me encanta. Ya me veo como a mi tía Alicia, tía, ¿te imaginas hacer un programa tu y yo juntas ahí? Mariel, buenos días. Os habréis traído algodones para los oídos, ¿no? Calle, en serio una vez. A ver, otro como ese y adiós cristales. ¡Ya está bien! Ya nos hemos reído bastante con vuestra falta de respeto. ¿Qué más queréis? No soporto a ser chulo. Yo tampoco, se está pasando mucho. Mira, Asunción, te vas a tomar dos pastillas de esto cada ocho horas y una ampolla diaria, ¿vale? Sí, oye, pero no podías recetarme otra cosa porque esto ya lo he tomado. ¿Por qué si? La última vez se fue bien, ¿no? Sí, pero por variar. No, tú hazme caso, tú tómate eso que llevarás como funciona. Ay, pero es que siempre me recetan lo mismo, desde luego, la verdad, es que los médicos tenéis menos imaginación porque siempre me recetan las mismas cosas. Como el tú hazme caso, la función, perdón. Oye, ¿tienes un minuto? Pasa, pasa, ¿qué pedazo de cuñada tienes? Me acaba de llamar, hacemos el programa esta tarde. Hombre, enhorabuena. Está todo aquí preparado. Es encantadora, ¿eh? Sí, sí, ya te dije que ibas a conectar con ella. Es fácil, conectar con ella. Bueno, pero no íbamos a comer juntos. Es que he quedado con Alicia para preparar el programa. Ah, que has quedado con Alicia. Claro. No, te iba a invitar a un cocidito con su relleno y tal, pero bueno. Vaya, hombre. Bueno, otro día porque... Venga, pues otra vez será. Bueno, que tengáis suerte. Gracias, Nacho. Venga. Oye, ¿vendrás al programa? Sí, hombre, claro. Bueno, pues hasta la tarde. Venga, hasta ahora. ¿Quién es ese, jefe? Un amigo mío. Pues está cañón, ¿eh? Como yo. No, jefe, tú eres agradable, simpático, incluso elegante, pero cañón no, cañón es ese. Bueno, qué falta de respeto. ¿Pero por qué? Si me gusta, me gusta. Lo que más me gustaba era aquello de tu mirada de más revuelto que... Me llega hasta lo más profundo. Eso, eso. Luego dices que no eres romántico. Bueno, es que no me eché a pensar. Muy buenos días, don Matías. Muy buenos días, que bien acompañado. Viene, ¿eh? Hola, a los dos. Bueno, os voy a presentar a mi amiga Maite. Es un artista. Ay, Matías, qué cosas tienes. ¿Qué hay, Marcial? Encantado, ¿eh? Mucho gusto. Paco, mucho gusto. Encantada. Yo venía a por mi receta. Eso está hecho, Matías. Deberíamos llamar a la imprenta. Sí, Paco, por favor, ¿no tendría por ahí unas páginas marías? Sí, ¿cómo no? La Torre, Javier Moneo, María Zidón. Venga. Matías, aquí está la suya. Ay, gracias, por cierto, a ver si me da una receta para estar así de seducto. Bueno, 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 pero... Es una señora, un artista. Es un receta, ¿no? Un receta. Qué bien. Ya lo tengo. Sí. Marcial, perdone, ¿desde dónde podría llamar? ¿Llamar? Ahí mismo, llame. Ah, sí, muy amable. Venga. Gracias. Aquí, marque el cero, ¿eh? Sí, gracias. ¿De qué es artista su amiga? Uy, de qué es artista toca el piano. Sí. Este, canta, recita, hace de todo, pero es un caso impresionante. Es una cosa. Bueno, la canción es que es de lo mejor que hay, ¿eh? Hay una de su época que seguro que la conoce que es que a mí me encanta. Mira, mira. Mi hija que haga lupa y corta el viento y cuando pasa por el puerto que a mí me vive. Marcial. ¿Dónde te crees que estás? Lo siento, don Borja, no vuelve a pasar, de verdad, ¿eh? Perdón, ya he terminado. Muchas gracias por dejarme llamar por teléfono. Nada. Adiós, adiós. Adiós, muy buenas noches. Adiós. Y aún por encima dejando el teléfono de recepción a gente de fuera. Marcial, te voy a meter un puro que te vas a enterar. Era una urgencia, ¿eh, don Borja? ¿Urgencia? Urgencia es lo que tú necesitas para cambiar de actitud. Y cuanto antes, amigo. Venga. Ya iba. Bueno, ¿qué te parece? No sé. No te ha gustado, ¿no? ¿Es esto realmente lo que querías escribir? Pues claro, si no, no lo hubiésemos escrito. No te insistas, abarto, ¿por qué tiene que ver el fracaso escolar con que tú no tengas dinero? Que no insista. Bueno, al menos lo he intentado. Hola. ¡Hombre! Pero si está aquí la luna del momento. Vaya movida has montado en el instituto, ¿no? ¿Qué movida? Nada, eso es movida. ¿Esto lo has escrito tú? Sí, bueno, con Ruth. Uy, con Ruth, qué miedo me da. Desde luego, primita, cuando os llegue la inspiración más vale salir corriendo, ¿eh? Tendríais que haberlo repasado antes de entregarlo, María. Pero si la megáforo tiene que estar dando palmitas con las orejas de alegría. Alberto, por favor. María, esto le puede hacer mucho daño a la profesora, ¿eh? Todo lo que hemos puesto es verdad, habla gritos, es una auténtica borde. Pero hay mil maneras más idiente no, es más agresiva, así la gente lo entiende mejor. La gente, como tú la llamas, no es tonta y escribiendo de una forma educada lo puede entender igual. Mira, puede ser, pero ahora está en boca de todo el instituto. Alberto, no me ayudas rico. Pues yo no digo nada, pero si el artículo es una pasada, a mí me encanta. Bueno, me encanta bajo un punto de vista de... de vista. Voy aquí, relájate. Eso es. Oye, qué refrescante parece esta crema, ¿no? Una crema hidratante recién traída de Paris. Eres la primera en probarla. Ay, hija, cuántas molestias te estás tomando por mí, de verdad. Las cosas hay que hacerlas bien, Juani. Yo soy una profesional, ya sabes. Este ticien ni probado. Ay, no me hagas reír que se me va la mano con la crema. Vale, ya está. Bueno, pues cuando te absorba esto te voy a dar unas sombras que te van a dar ese aire tan racial que tú necesitas. Ay, hija, pero todo esto te habrá costado mucho. No, no, eh, Juani, me habías prometido que no íbamos a hablar de dinero. Ya, pero los productos que tú utilizas pues son muy caros y a mí me dan mucho amor, hija. nada, nada. Hoy por ti y mañana por mí. Al fin y al cabo vamos a ser con cuñadas, ¿no? ¿Con cuñadas? Sí, mujer, tu poli y mi marcial pues es como si fueran hermanos, ¿no? Bueno, pues visto de esa manera. Bueno, nosotras lo nuestro que se nos hace tarde. Pues sí, porque poli debe estar terminando ya de cambiarse. Y tú a ponerte bien guapa para que te luzcas en la fiesta. Ay, me parece que va a tener mucha tarea tú conmigo. Ya verás, ya verás que le vamos a dar alegría a esta cara tan hermosa. Bueno, yo ya estoy. Uy. A ver. Uy. Poli, por Dios, ¿cómo está? ¿Qué tal? Con dos palabras. Impresionante. Qué percha de torero. Bueno, no empecemos ya otra vez con el cachondeo de los toreros. Que no, poli, que no, que no es cachondeo, vamos, que estás que parece un caporá. Sí. Oye, y el pañuelo este, ¿no iría mejor en el cuello atado? Sí. ¿Dónde te crees que van los enfermines y que yo que tú las fiestas dan a luz, hombre? Bueno, mi pueblo lo llevan en la fiesta. Vamos con otra llamada. Hola, ¿con quién hablo? Hola, soy Carmen. Hola, Carmen, dinos. Os llamo porque me encantaría tener un niño saharaui este verano. Lo que estáis haciendo me parece maravilloso. Muchísimas gracias. La verdad es que sin gente como vosotros nuestro trabajo no serviría de nada. ¿Sabes qué pasa? Que yo, como mucha gente, no teníamos ni idea de lo que estaban pasando estos niños viviendo en campamentos de refugiados. Da gusto ver que hay gente que se dedica a ayudar. Carmen, muchísimas gracias. No cuelgues, mi compañero te toma los datos, ¿de acuerdo? Bueno, pues, se acaba el tiempo pero lo hemos conseguido. Señoras, señores, los niños ya tienen un hogar para este verano. Si me permites, quería dar las gracias a todos los que han colaborado para dar a conocer esta experiencia. Gracias a ti, Alicia, gracias a Irma, directora de programas, a los técnicos y a mi amigo Nacho Martín. Y a mi amigo Nacho Martín. Bueno, pues eso es todo por hoy. Muchísimas gracias y ya saben, los espero mañana a la misma hora. ¿Estáis bien? Sí. Gracias, Alicia. Oye, me prometes una cosa y que nos caemos con tanto cable. que te lo vas a pasar muy bien este verano. Sí. ¿Sí? Y me das un beso y un abrazo. ¡Uy! Gracias. Irma, muchísimas gracias. Uy, no me des las gracias a mí. Dáselas a Alicia, que es la que se ha peleado con los jefes por conseguir este programa. Oye, tú también has hecho algo, ¿eh? No tanto. Oye, ¿por qué no nos quedamos luego para tomar algo y celebrarlo? Venga, ¿en mi casa? Vale, y avisad a Alfonso, que el otro día apenas hablamos. Es que es un tío ocupado, ¿sabes? Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Alicia, no ha estado mal. Ha merecido la pena posponer la entrevista con don Camilo José Cela. ¿Lo ves? Pero no te acostumbres, ¿eh? Venga, hasta luego. Hasta luego. Oye, no te lo debería decir, pero estoy orgulloso de ti. ¿Sí? Sí. Pues me vas a invitar ahora mismo a un café. No, me vas a invitar tú a un café, que estoy ya de invitar yo. Ay, yo, hombre. Javi, ¿te supo a él? Sí, ya, ya voy, calma. Prisas. Muy buenas, señor Manolo, ¿qué pasa? Hola, ¿eres tú? Claro que soy yo, es que esperaba a alguien. No, bueno, es que pensaba que eras Matías. Uy, Matías, vamos, a ese perele sentado, ¿eh? Uy, Matías. ¿Por qué dices eso? Pues porque ese tiene plan seguro, vamos, seguro. Oye, si no te explicas. Si es que se ha presentado esta mañana en el centro de salud, con una señora, vamos, que decía que era artista, una tal Maite. Oh, oye, el Matías, oye, el Matías, señor Manolo. Maite. Maite, Maite, sí, que hay mujer, que hay mujer. Vamos, que si no es porque yo estoy loca por mi Raquel, no sé yo qué decirle, señor Manolo. Bueno, oye, déjate de rollos y dispara, dispara. Pues eso, que está regado allí, estoy contento, venga, rumaco, venga, hace de reír, vamos a hacer planes, todas esas cosas, vamos, que... Uy, señor Matías, ¿qué le iba a decir, ¿eh? ¿Ah, sí? Vamos, que yo creo que ahí hay tomate, señor Manolo. Tomate. Ya. A ver cuándo se anima usted, ¿eh? Que todavía está en la flor de la edad. Bueno, y mi Raquel, ¿qué es a lo que yo he venido? Pues, anda, pasa ahí, en la cocina, y verás el pabellón de belleza que han montado. Si es lo que tiene mi Raquel, que cuando se pone, no monta un salón, monta un pabellón. ¡Churri! Bueno, con su permiso, ¿eh? Sí, José. ¡Churri! ¡Que ha venido tu pituzote! Así que, tomate. Me estoy empezando a cabrear. Con toda la tontería del artículo, la tía está bastante hueso. Es que todavía no sé cómo se ha enterado de que hablamos de ella. No. La bronca me ha echado, Carlos. Es que no tenía duda de a quién os referíais. ¿Sí? Pues, los de la otra clase me han dicho que no deja entrar a nadie que llega después del timbre. Y además, se está dedicando a hacer controles a todo el mundo. Pues, eso no me hace ninguna gracia. Sí, sí, ya te veo, Ruth. A partir de hoy, esa no nos pasa ni media. Muy tarde. Cuidado, queridos. ¿Pero es que no sabéis que en este colegio no se puede gritar? ¿Cómo dices? Que no te oigo. Me estoy quedando sordo, ¿sabes? ¿Eh? ¿Qué pasa allí? Me pasó a la idea. Oye, pues, tenía pinta de ser algo muy gordo. Pues, sí. Andá, un combate de sumo. ¿Lo vemos, abuelo? Por lo que quieras, hijo. Ya abro yo. Parece focas. No sé cómo te gustará eso, hijo. Mola. Tíos bien cebaros, eso sí. Hola, Manolo. Hola, Chechu. Qué calor que hace, Ha llegado mi leal y fiel amigo. Ay, cómo se nota que estuviste ayer en el teatro, ¿eh? Venga, siéntate, Matías, que vamos a ver el sumo. Toma, Chechu, ponte mis cascos de la tele, que este y yo vamos a hablar. Y cuando se los pido, no me los dejo. Bueno, ahora que dices de hablar, yo quería hablar contigo. Llegas un poco tarde. Bueno, ya te dije que tenía cosas que hacer. Ya, con Maite, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? Qué peino, cana, Matías. ¿Diga? Hola, Maite. No, si está aquí, sí, para ti. Maite, sí, que ya está. En mi casa tendremos más intimidad, ¿no? ¿Eh? Bien, de acuerdo. Adiós, musa mía, que eres mi musa. Adiosito. Oye, si tanta prisa tienes en caer en sus brazos, ya te estás largando de aquí. Pero, ¿qué dices? Cría cuervos y te sacarán las muelas, pero que tú a mí no me la pegas. Ma no, lo razona. Abuelo, ¿qué pasa? Cuando estén más tranquilos ya hablaré. Sí, pero no me empujes. Abuelo, por favor. Estás ciego. Veo demasiado bien. Pues mira, esto no te lo perdono. Me es indiferente que me lo perdones o no. Y no vuelvas por aquí, Matías. Abuelo. ¿Me oyes? No vuelvas. Abuelo. Qué silencio. Bueno, ño, qué pinta tiene el cuscús. Oye, ¿no sabía que se te diera también la cocina internacional? Que no lo he hecho yo, lo ha hecho Juan. Lo hemos hecho a medias. Tú siempre tan modesto. O sea, como sea, tiene una pinta estupenda. Pues venga, a comer. Tengo un apetito. A ver, un apetito. Ahí va, me olvidé la cuchara. Espera, ya voy yo. Sí. Estaba en el tercer cajón, ¿no? Sí, pero tú, para allá. Oye, ¿cuánto tiempo habéis tardado en hacer el cuscús? ¿Por qué? Sí, porque parece que Juan conoce cada rincón de esta casa. ¿Tú estás tonta, Alfonso? Sí. Estaba en el segundo. Juan, ¿cómo has encontrado esto después de tantos años? Pues no lo sé. Gracias. Cuando me fui, no me gustaba vivir aquí, ¿sabes? Me agobiaba un poco. Bueno, y eso que no tienes que aguantar una familia como la mía. Te cagaste de familia, guapo. No, pues si yo me refería a mi cuñada. Si yo te entiendo. Muy bien. Oye, ¿no vas a salir a defenderme, o qué? No. Perdóname. Oye, es majísima, ¿eh? Es muy buena. ¿Por qué? Tú tienes una hermana gemela ¿Qué hay, Miguel? Dime. No tengo ni hermanas, ni gemelas. ¿Cómo? ¿Seguro? Amel. Pero ¿dónde lo habéis llevado? Está bien, voy para allá. ¿Qué ha pasado? Han ingresado a Amel, lo siento, pero tengo que marcharme. ¿Qué le ocurre? No sé, acaban de llegar al hospital, le dolía el vientre. Pero yo te llevo. Qué mala suerte, con lo bien que iba todo ahora. ¿Voy con vosotros? No, no, que el de tuyo le llevo. Vale, me llamáis, me decís algo, ¿de acuerdo? Hola. Hasta luego. Pobrecito, con lo contento que estaba en la emisora. Bueno, venga, no os preocupéis que no podemos hacer nada. Qué pena. ¿Qué? ¿Comemos algo? Anda, sírvete tú solito. ¿No hay nadie aquí o qué? Ay, virgen de la carilla, con lo bien que lo estábamos pasando. Qué rabia me vende. ¿Qué pasa? No hay aquí nadie de guardia o qué? Hombre, el joselito, ¿alguna acogida? Paco, mira, que no están los unos pavollos, ¿eh? A ver. A ver, esto no se me pasa. ¿Qué te pasa, Juárez? Pues nada, Paco, que estábamos en una fiesta tan ricamente, no lo estaba pasando muy bien, fíjate, cómo me he puesto, me ha empezado a picar todo, fíjate la cara. Voy a buscar al doctor Oscar, ¿eh? Sí, gracias por qué. Sí, sí, venga, siéntate aquí, anda, siéntate aquí y tranquilízate. No, tranquilízate tú que estás muy embalado. A ver. Ay, Dios mío, ay, a mí esto me pica muchísimo. ¿Te alivia? Sí, sí me alivia, sí. Maldita la hora que le pido yo un favor a Marcial. Bueno, no te envale, a ver si crees que sabes tú más que nadie o que eres médico o qué. No, médico no, pero vamos, que está claro, que te viene Raquel, te viene la cara de potingues y te deja como un cromo, más claro el agua. Ay, ay, con Raquel no te metas, que la chiquilla se ha portado muy bien. No te toques. Ay, no. Vamos, con la ilusión que te hacía a ti esta fiesta. Bueno, no le des más vueltas. Oye, a lo mejor han sido los canapés. ¿Los canapés? Sí, tú te has tomado un montón, Poli. Hola. Ay, Oscar, tranquila, tranquila. Bueno, no parece nada grave. Vamos a la consulta. Venga, vamos allá. ¿Te vienes? Sí, vienes. ¿Qué te pasa, Poli? No sé, nada. Sí, ¿qué? ¿Vienes? Espéralo, canapés, que voy a servirte un momento. Ahora mismo estoy ahí, ¿eh? Vale, vale. Vale, tranquila, ¿eh? Sí. Venga, vamos. ¿Qué guapa estás? Ay, estaba, estaba bien. No ha sido nada, lo han cogido a tiempo. Sí, unos días más y en vez de apendicitis habría que enfrentarse a una peritonitis. Ahora el niño está perfecto y en su habitación. ¿Podríamos verle? De momento no está bajo los efectos de la anestesia. Lo mejor es dejarle descansar y ya mañana le venimos a ver. Venga, sí, lo mejor que podéis hacer ahora es irnos a descansar. Gracias, hasta luego. Venga, que te acerco. No, prefiero quedarme porque cuando se despierte no vas a ver ni dónde está. ¿Seguro? Aquí le van a cuidar muy bien, Ya, pero a mí no tiene nadie aquí, ¿sabes? Prefiero quedarme. Oye, a quien deberíamos avisar es a Alicia que se quedó preocupada. Ya lo he hecho yo cuando te has ido al baño. ¿La has llamado ya? Sí, qué maja es, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que en casa la queremos mucho, mis hijos la adoran. No me extraña, a Mel se quedó maravillado con ella cuando salimos del programa. Pobrecito. Hola. ¿Cómo estás, Mel? Bien. ¿Tú qué haces aquí? Nada, ¿cómo se va a quedar toda la noche aquí? Y te he traído provisiones. Pero si te dije que no hacía falta que vinieras. Pero así le cambió el turno a Nacho, Nacho. Vete a casa que los chicos estarán preocupados. No, pero no me importa quedarme un rato más. Vete y descansa que mañana tienes que madrugar. Claro. De verdad, no me importa. Nacho, si no es necesario, si yo puedo dormir toda la mañana y tú no, de verdad, vete a casa. ¿Seguro? Seguro. ¿Seguro? Bueno, vale, vale, vale. Gracias, Nacho. Si pasa algo, te llamamos. De acuerdo, hasta luego. Hasta luego, cuéntame. Pues nada, ahora está dormido por la anestesia, pero creo que la operación ha ido muy bien. Sí, fantástico. Bueno, ¿celebramos con un cafetito? Qué rico. Con esto, vas, párate y yo te puedo ir. Ven como huele. Gracias. Me han dicho que estás preocupada. Sí. ¿No tendrá algo que ver el famoso artículo reivindicativo que habéis escrito? ¿Y tú cómo lo sabes? Intuición femenina. No, en serio, ¿qué te pasa? Es que desde que publicamos el artículo la gente no para de meterse con la señorita de historia. Bueno, vosotras empezasteis, ¿no? Ya, pero nosotros os escribimos cuatro cositas que no tenían nada que ver con ella. Pero lo hicisteis en tono ofensivo y sabes que siempre hay gente que se aprovecha de eso para ir más allá. Ya, bueno, yo no pensaba que iban a ir tan lejos. Es que se están pasando. Pues sí, desde luego, destrozarle el coche a un profesor es pasarse un poco. Tu intuición femenina si era machechu, ¿no? Mira, María, te gusto o no empezasteis vosotras. Ya, papá, pero tú no... Escúchame, sé que estás arrepentida y que no lo hiciste con mala fe, pero no quita para que sea responsabilidad tuya. Ya, pero el coche no fue culpa mía, ¿vale? Bueno, pues si tú lo ves así... No, yo no lo pinté, pero me siento igual que si lo hubiera hecho, así que... ¿De quién habláis? ¿De la megáfona? ¿Y tú qué crees? Bueno, la verdad es que es un marrón, ¿eh? Bueno, vosotras veréis lo que hacéis. No, ya sé, ya sé, papá, ya sé lo que tengo que hacer, ¿eh? ¿Seguro? Sí, seguro. Bueno, no os olvidéis del diccionario de motes, a ver si os hace falta ahora. Oye, ¿y habéis estado toda la noche sin dormir? Bueno, entre charla y charla sí que echamos alguna cabezadita. Oye, hija, ¿y por qué no te sientas y nos dejas esto a nosotros? Que tú tienes que estar hecha unos zorros. No, Manolo, que así me despejo un poco. ¿Sí? Pues tenía que ser un tío enrollado ese Juan, ¿verdad? Que si se enrollaba, más que las persianas, en el pueblo se pasaba la vida haciendo favores y más de un cara dura se aprovechaba de ello. Oh, cafetito, venga, vamos a desayunar. Hola, tía. Hola, cariño. Hola, Alicia. Hola, ¿Qué tal el niño? Bien, Juan se ha quedado allí con él. ¿Ah, sí? Sí. Ay, Nacho, que me ha dicho que a ver si podías pedirle a Borja que a su vez pidiera el traslado de hospital para Ahmed. Es para que estuviese más cerca de la familia que le va a acoger. Sí, no te preocupes, yo hablo con Borja, ¿vale? Oye, ¿qué sabemos de Juani? Juani está mala. Sí, me dijo que iría a verte al centro de salud. Pobrecita, con las ganas que tenía de ir a esa fiesta. Oye, ¿qué tal noche me habéis pasado? Muy bien, estuvimos hablando todo el rato. ¿Ah, sí? Sí. Oye, ¿tú sabes por qué Juan se metió en la ONG? No. Ah, pues una historia fantástica, os la cuento. Sí, cuéntala. Pues se ve que se fueron un grupo de amigos en plan aventurero por África, en uno de esos convoys que van con G por el desierto y se encontraron de pronto en un campamento de Saharaú. Pero qué tío, en plan Indiana Jones. entonces nada, pues bajaron en plan turista para hacer unas cuantas fotografías, pero lo que vieron en el campamento les impresionó de tal manera que las las tres semanas estaban de nuevo en África. Ay, pues sí que es bonita la historia, ¿eh? Sí, sí, pero hija, había que echarle mucho valor para hacer eso. Sí, la verdad es que le costó mucho adaptarse. Pues yo de mayor quiero ser como él, irme ahí a África a pasar aventuras con los leones y las zapasales. Me parecería estupendo, hijo, pero ahí no hay ni tele ni videoconsola, ¿sabes? Chichu, además si te vas a África sería para ayudar, no para jugar, como lo hace Juan. Ah, pues también, ¿verdad? Mira, oye, ¿no te parece fantástico que una persona dedique toda su vida a una cosa así? Es estupenda, ¿no? Sí, la verdad es que me parece maravilloso, sí. Bueno, hija, ¿y qué tal la radio? ¿La radio? Bien, muy bien, sí. Ya sé que vais subiendo de audiencia. quinta y tres. ¡Venga! ¡Ya va! ¿Quién será ahora? ¿Qué eres tú? Sí. Vengo por mi chaqueta. Pasa ahí, cógela. ¿Dónde está? Allí, en aquella silla. Estás todavía con la tontería, ¿verdad? Ya, ya más tontería a que en cuanto me he descuidado me levantas a mi, a mi... ¿A tu qué? ¿Novia? Bueno, a mi lo que sea, leñe. Yo que te consideraba mi mejor amigo. La amistad también es confianza. No, si yo tenía confianza en ti hasta que Maite salió de tu casa. Ah, pero era eso. Sí, eso era. Mira, Manolo, yo tengo 80 años. Estoy viuda y mis hijos viven en América. ¿Crees que estoy para engañar al único amigo que tengo? ¡Ah, qué tontería y qué ganas! Oye, Matías, pero, ¿de verdad crees que yo te podía hacer algo así? Le pedí a Maite que me ayudara a recuperar angustias. ¿Se lo pediste a Maite? Sí, como ella es mujer y artista y, pues, me ha ayudado con unos poemas. Así que, te ha ayudado con unos poemas. Sabía que te reirías, ¿eh? Menuda pareja estamos hechos. Amigos. Amigos. Anda, vente para acá y así me enseñas esos poemas. Es que me los yo dejo en casa. No, bueno, pues haz de memoria. se tiene una pinta su pena, ya no te pica, ¿no? Sí, sí, nada, vamos, si ha sido mano de salto. Nacho, tenías que haberla visto ayer, tenía la cara como un mapamundi. ¿Ah, sí? Sí, estaba muy, muy, bueno. Bueno, pues vas a seguir tomando lo que te dio, Óscar, pero eso sí, no te pongas ese maquillaje, ¿eh? El maquillaje de la señorita esteticien diplomada. Vamos, ya estamos tragués con la tontería de la esteticien, vamos que... Bueno, ¿qué? Que al final le vamos a tener que dar las gracias, encima. pero primero hay que esperar a ver si el maquillaje estaba en mal estado. Claro. Nacho, por favor, la cosa es evidente, ¿no? Bueno, a lo mejor ha sido una reacción alérgica. ¿Una reacción alérgica? Sí, a lo mejor es alérgica a algún componente del maquillaje. Nacho, no te canse, hijo, no te canse que tú cómo habla con la pared. Si él ha decidido ya que la culpa es de Raquel, pues da igual lo que le diga, la culpa es de Raquel y ya está. Oye, no está de más que consigas una muestra del maquillaje, así lo analizamos. Sí, no, si Raquel me va a traer un poquitillo esa tarde. ¿Raquel? Sí, Raquel, Raquel, me ha llamado a la pobre chiquilla para ver qué tal nos había ido y bueno, mira, cuando le dices lo que me había pasado, qué disgusto. En fin, bueno, ya estoy bien, pues ya estoy bien. Pero y al margen de todo esto, nos quitaban la fiesta. Bueno, no que a ver, que nos lo pasamos fenomenal, hasta nos hicimos una foto con la duquesa y todo. ¿Con la duquesa de Alba? Sí, oye, es simpaticísima. Sí, y bueno, además, que como íbamos, es que parecíamos la Rocío Jurado y el Ortega Cano. Bueno, ¿cómo? Pero ¿cómo? ¿Tú ibas con el pantaloncito ese apretado? No, bueno, es un poco apretado, pero no es de torero, ¿eh? No, no, es el traje corto. Yo quiero una foto, ¿eh? Sí. Y ahora es con mucho amor. Hasta luego. Bueno, pues esto no es nada, ¿eh? No vea usted cómo estaba yo, te pasé un ese homo y la cara de picor, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Vaya, para una vez que te vas de bailoteo. Sí, pues una y nomás, santo Tomás. Bueno, esto ya se queda así, ¿eh? Luego las tacitas del café las metí vosotros, ¿vale? Sí, mujer, no te preocupes. Muchas gracias, cariño. Bueno, y encantada, tocayo. Igualmente, Juani. Hasta luego. Hasta luego. Oye, Juan, entonces el niño ya está bien, ¿no? Sí, ya está correteando por la habitación. Por cierto, cuando se despertó me preguntó por ti. Ah, sí, qué mono, ¿no? Estos críos están tan hechos, polvo, que cualquier detallito que tengas con ellos lo agradecen eternamente. ¿Y qué? ¿Cuándo te vas de España? Nada, una semana más de gestiones y me volveré para allá. Claro, en el Sahara tendrás un montón de cosas que hacer, ¿no? La verdad es que allí haces más falta que aquí. Bueno, quiero decir por la cosa humanitaria, ¿eh? No te preocupesito. ¿Te acompaño? Venga. Nacho, mañana te veo. Venga, te veo. Un abrazo. Bueno... Bueno, Alfonso, a ver si coincidimos en algún vuelo. A ver si es verdad. Anda, que yo nos acompaño hasta la puerta. Alicia, no vayas tan deprisa. ¿Por qué dices eso? Por el coche. ¿Un poco de café? No, gracias, ya tengo. Esta gente tiene como un atractivo especial, ¿verdad? La verdad es que es un buen tío, sí. Sí. Es increíble, ¿no? Hace un par de días que se conocen y se llevan a las mil maravillas. Tienen como... química y física y geografía. ¿Tú crees? Hombre, eso se ve a la legua. Además, hace muy buena pareja, así que... ¿Así que qué? A buen entendedor pocas palabras bastan. Buenas tardes. Salud. Es que os habéis pasado con lo del coche. Oye, que nosotras no hemos hecho nada, ¿eh? Eso, ahora no nos vas a meter en ese marrón, ¿eh? No me digas que te crías como si yo nosotras. Pues... Vamos sentándonos. Director. Ya os imaginaréis por qué estoy aquí. Parece ser que hay gente que se dedica a hacer el animal en sus ratos libres. Tan mala, profesora. Soy con vosotros. No te preocupes. Quiero que salgan los responsables de la gamberrada del coche de Andrea. Bueno, Ruth y yo asumimos parte de la culpa porque al fin y al cabo todo empezó desde que escribimos el artículo, ¿no? Sí. Y, Andrea, queríamos pedirte perdón por la parte que nos toca. Está bien. Está bien. Muy bien. Pero eso no es lo que importa ahora. Eso ya lo discutiremos en otro momento. Muy bien. Si no salen los de la pintada, tendré que tomar otras medidas. Eh, pero que quede bien claro que Ruth y yo no pintamos para nada el coche, ¿eh? Aunque parezca mentira, conozco a mis alumnos y sé que ustedes son incapaces de hacer algo así. Bueno, y creo que ahora tendría que salir el valiente que le hizo semejante perrería a Andrea, ¿no? Ruth, por favor. Porque desde luego me parece muy mal que le hayan hecho esa jugada y es un auténtico... Gracias, bonita, pero no es necesario... Es que es verdad, por favor. Tanta chulería, tanta chulería y después es un cobarde. Está bien, está bien. No va a salir el responsable, ¿verdad? Muy bien, estupendo. Y mira, mira, óyeme esta. Sol, luna y estrella. Y entre todas Angus, la más bella. Ay, qué bonito. Más que un poeta pareces un astronauta. Ya está bien de coña, Manolo. Manolo, qué poca sensibilidad, un poco de tacto. En fin, ¿qué? ¿Otro poquito de café? No, no, gracias, que no pegaré ojo esta noche. Pues yo sí, a ver si se me pasa el disgusto que me he llevado. Ya te dije yo que esa mujer no te convenía. Es una desagradecida. ¿Y qué te dijo? Pues me dijo que todos los poetas éramos unos veletas y unos jetas. Pues mira, para no gustarle a los poetas, ella rima bien. Poeta, veleta y jeta. Seguro que ha tenido alguna experiencia con un poeta y le salió mala. Es normal, eso de querer ligar con la poesía, vamos, eso está ya más pasado que el floripondio que llevas tú ahí en la solapa. Bueno, depende de eso. Bueno, tú hazme caso a mí que yo de mujeres entiendo. Hombre, al fin y al cabo soy un Martín. Tú lo que eres es un fantasma. Oye, don Juan, ¿qué pasa? Tú en mi lugar ¿qué hubieras hecho? Hombre, si le gustan los toros haberla invitado a la corrida de mañana. No, pero eso no es romántico. No es romántico, tú a mí me invitas a ver los miuras, vamos, y me caso contigo. Calla, gorrino. Yo prefiero que cada uno sepa que lo tuyo. No, ¿qué estás y quieto? no, qué progresión. Vamos, que lo que me quedaba te lo diré. No te digo. Ahí, 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 sigue, sigue, tira ahora, tira. No, con ese no. Pero, ¿por qué? Se ha ido bien. Tienes que ver con el verde, papá. No, alguien te lo ha quitado. Con el verde, papá, con el verde, te estoy diciendo el botón verde. ¿Qué botón? Ni botón, oye, donde esté un don Nicanor tocando el tambor que se quite esto. Sí, eso dice la Chechu. Mira, ahí, ahí, Toma, sigue, 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 no hagas trampas, Pues vaya horita, ¿de venir? ¿Quién será? Hola, ¿tú qué haces aquí? Me voy ahora para casa, pero antes quiero hablar con vosotros, ¿puedo? No, no puedes. Bueno, sí. Hola, Manolo. Hola, hija, pero qué extraño verte por aquí a estas horas. ¿Ocurre algo? No, bueno, sí, quiero contaros una cosa. Muy bien, ¿te apetece tomar algo? ¿Algo fresquito? Sí. Deja, hijo, se lo sirvo yo. Bueno, a ver, tú dirás, déjame quitar esto de aquí. Pues la verdad es que no sé cómo empezar. Bueno, pues llevo todo el día dándole vueltas a un asunto. ¿Tienes algún problema en la radio? No, no tiene nada que ver con la radio, tiene que ver con Juan. ¿Con Juan? Sí. He estado pensando que el problema que tiene la gente como Juan es que no se le da suficiente publicidad a lo que hace. Bueno, pero para eso hicisteis el programa, ¿no? Ya, pero eso no es suficiente, así que he decidido que me voy con él al Sahara. ¿Al Sahara? ¿Cómo? Sí, voy a hacer una serie de reportajes sobre las ONGs en los meses de verano y así pues colaboro con ellos cuanto más mejor. Pero, ¿lo has pensado bien, hija? Pues la verdad es que no, Manolo, porque si lo pienso bien a lo mejor no lo hago y estas cosas se hacen en caliente. Bueno, ¿así de repente? ¿Y la radio? La radio, bueno, la radio hablaré con Inma y con los jefes a ver si me ponen una sustituta en verano. ¿Y es así de fácil? No, bueno, yo creo... Los que se van a llevar un chasco son tus sobrinos, pensaban que te venías de vacaciones con nosotros. Ya, eso sí que lo siento, Nacho, pero hay niños que necesitan más ayuda. No, ya lo sé, pero no sería mejor que lo pensaras con más calma, que te tomaran más tiempo para... ¿Estas cosas los hacen en caliente o no se hace? Sí, cada uno es cada cual, hija, y a mí me parece bien, si a ti te parece bien. No, si a mí también me parece bien, pero no sé, no vamos a poder evitar estar preocupados. Pues no os preocupéis, que solo van a ser tres meses. Bueno, me voy, ya lo he dicho. Pues sí que has ido rápida a la visita. ¿No te quedas a cenar? No puedo, Nacho, es que he quedado con Juan para concretar los últimos días. Ya. Darle besos a los niños. Buenas noches. Adiós, hija. ¿Qué tal? Pues después de esta noticia yo necesito un vinito. ¿Quieres? No, no. Una cosa te voy a pedir, Poli, por Dios, que ahora cuando vengas a Raquel no te metas con ella ni le digas ninguna tonta, ¿eh? Vale, vale, ya, lo pasado, pasado. Claro, al fin y al cabo es una amiga nuestra y la chiquilla vino por hacerme un favor a mí. Amiga, dice, con amigos como estos, ¿quién quiere enemigos? No pasa nada. ¿Qué mal que me siento? ¿Qué no pasa nada, mujer? A ver que te vea, cariño. Mira, mira cómo estoy de bien, Qué disgusto, por Dios. Ah, si se quedó todo en el susto, no ha pasado nada, venga. Suerte que no veas. Vaya nochecita que habéis tenido que pasar, y todo por mi culpa. ¿Qué no, mujer, que va a ser por tu culpa, si eso debió ser el maquillaje o vete tú a saber qué? Que no ha sido el maquillaje, Juani. ¿Qué? Que no. ¿Qué? ¿Qué va a ser médico ahora? Oye, pero, pero, Raquel, si nos han dicho en el sector de salud, ¿la de la crema hidratante? ¿La de París? Sí, pues el lote que me vendió el proveedor estaba caducado. ¡Uh! Pues menos mal que te has dado cuenta, chiquilla, porque vamos, es que así pierde hasta la clientela, ¿eh? Bueno, solo se le ha aplicado a una persona más. Ay, cariño, pues avísala rápido, porque de verdad que es una faena, ¿eh? No, si ya está avisada. Sí. Esperadme un momentito, ¿eh? ¿Dónde va? ¿And? ¿Qué le pasa a esta hora? Yo qué sé, yo cada vez entiendo menos aquí. Pero no te preocupes, cariño, al fin y al cabo son tus amigos, ¿no? Hola. Pero Marcia, algo que esto también te dice la mamá esta, la, la. Juan y los hombres también tienen derecho a tener sus secretos de belleza, ¿no? Quiero un poquito de yema de huevo. Ya decía yo que esto se tiraba mucho tiempo en el servicio metido. Pues ten cuidado, Marcia, que se empieza así y se termina como una draguitesa, ¿eh? Si ya sabía yo que aquí iba a haber Pitorreo, a mi costa. Vale ya, no, pobrecito, que lo está pasando muy mal. Es verdad, vale ya, hombre, ya está bien. Pobre chaval, venga, siéntate, Marcia, a ver si se te tranquilizan los liposomas un poco. Ay. Ay, perdóname, Marcia, pero si yo estaba igual que tú. Estaba igual. Ay, qué ronchón. ¿Tú también, churri? ¿Tú también? ¿Tú también? ¿Cómo estás de pica? ¿Y a mí? ¿Tú va a pasar? ¿Tú? CC por Antarctica Films Argentina